El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, identificó al autor material del atentado en la Academia Policial como José Aldemar Rojas Rodríguez. Con una camioneta cargada con 80 kilos de pentolita, se hizo estallar en el interior de la Escuela de Policía General Santander. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 de la mañana en una camioneta gris Nissan Patrol, explicó Martínez en una conferencia de prensa en Bogotá. Como seña particular, Aldemar Rojas tenía amputada su mano derecha. En cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez, él fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 horas de la mañana de hoy.